Aprende en un minuto a determinar cuál es el primario y el secundario en un transformador de cuatro cables. Normalmente el primario es el que llevará mayor voltaje, por lo tanto tiene los pines más separados. El secundario tiene menos voltaje, pues por lo tanto los pines más juntos. Podemos medir los mismos con un polímetro en la escala de ohmios, la escala de 2K, 2000 ohmios aproximadamente. Normalmente configuramos las puntas de prueba en ohmios y común y procedemos a medir. Primario nos tiene que dar una medida mayor, en este caso en este transformador 1584, ohmios. Secundario nos dará una medida más pequeña, en este caso es prácticamente próxima a cero. De todas formas en la serigrafía de los transformadores suele venir indicado cuál es el primario y cuál es el secundario. Gracias. Gracias. Gracias.